Próxima estación puede ver tu morro Y el tema de hoy es el siguiente La música es un arte y es la mejor manera de expresarse con ritmo Y hay miles de millones de artistas que han sacado discos Y hay gente que compra el disco de 400, 500 pesos Nada más porque le gusta una canción de ese artista de moda Güey, no mames, me compré el disco de David Guetta, güey Órale, ¿qué tal le está bueno? Está bien chingón, güey Trae la de, la de Papán Americano, güey Sí, sí, ya sé cuál es la que ponen todos en los antros, en el radio, ya sé cuál, ya sé cuál Pero, ¿qué otras trae? Ay, pues, ¿cómo qué otras trae? Trae, trae la de... La de... La de... La de Papán Americano, versión ardillita Gastan un chingo de dinero nada más por una canción Que seguramente le van a hacer una versión norteña, una duranguense, una cumbia, una salsa, un merengue, palanquetas, cocadas, tamarindos, tarugos Diez pesos le valen, diez pesos le cuesta O el que canta las canciones en inglés y él nada más sabe lo que dice No se le entiende ni madres o algo así No, espérense Es así va así Y ya que estamos adentrados en este tema de las personas que están cantando Hay gente que canta canciones en otros idiomas y no saben lo que significa Y probablemente tú cantaste esa canción y no sabes lo que significa Pero no se preocupen, aquí les pongo los subtítulos Ah verdad, sígale cantando Y también hay otro tipo de personas que son las wikipedia de la música Entonces uno le dice al otro Piripitiflautica Ah mira, concierto Remstein en México, palacio de los deportes, tú sabes Claro que sí wey, de hecho la primera vez que vinieron fue en 1985 Presentando su nuevo sencillo, Das Model El cual tiene riffs diferentes a todas las demás canciones De hecho te voy a cantar la letra wey, vámonos más o menos así Y están chingue y chingue y no se callan los cabrones ¿Te gustó wey? ¿Te gustó la letra wey? Sí ¿Te gusta buena wey? Sí, esta está buena ¿Te gusta Remstein? Bueno, no soy así como muy fan, nada más conozco a uno de los del grupo Bueno, el nombre de uno de los del grupo ¿Cómo se llama wey? A ver, ¿cuál? El Snider A huevo wey, ese wey es bien chingón, ¿sabes por qué wey? Porque toca con una Fender wey de 1999 wey De hecho, la canción Yishville la cantó junto con su hermano wey ¿A poco no sabías eso wey? No wey Es que puto ¡Cállate puto, cállate! O la adolescente que cree que sabe todo de música Ay, ay, es que no sé tú, pero yo creo Yo, yo creo que Tokyo Hotel cambió la música en el mundo wey O sea, fue una época antes y después de Tokyo Hotel La verdad, la, la, la verdad Bueno, está bien que te guste el grupo Pero no creo que sea para tanto Lo que más me choca es que hay un grupo que ¿Cómo se llama? Ah, sí, los Rolling Stones Que le copian todo a Tokyo Hotel Ay, no me vengas con esas No usen la violencia, por favor No hay necesidad de usar la violencia Todos sabemos que Rolling Stones le copio todo a los Jonas Brothers O los que piensan que la música que ellos escuchan es la mejor y no hay vuelta para atrás No mames wey, no, neta no mames ¿Te gusta el show? ¿Te gusta? Sí, ¿qué? Esto no es música, esto es mierda wey Este, aquí traigo música ¿Conoces a Bojovo? ¿Sí? Ajá ¿No? ¿No lo conoces? Esto es música, mira Mira Si quieres quedarte Viene la, viene la mejor parte Y así otras dos horas Amigo, amiga Si tú piensas que la música que a ti te gusta es la mejor O que otro género es lo peor Te voy a decir algo con todo respeto O los fans excelentes O sea, los grandes fans De los grupos musicales o artistas Que al menor insulto Salen en defensa de su artista Bueno, yo creo y lo que sea de cada quien Que mis Jonas Brothers son mejor que Justin Bieber Obviamente No es cierto, eso no es cierto, eh Sabes que Justin Bieber es mucho mejor Canta muchas canciones Ay, por favor Canta mucho mejor Se les salen, los gallitos así se les salen en los conciertos Están súper chiquitos, súper tontos Sí, pero no necesitas estar grande como tus Jonas Brothers Para tener mucho éxito Pues fíjate que los Jonas Brothers tocan guitarra, batería, tocan lo que sea Y Justin Bieber no Pues sí, pero Justin Bieber se ha ganado su éxito él solo Pues claro que no, porque los Jonas Brothers ¡Pues estás trape, canjejo! ¡Eso es! ¡Eso es el estúpido! ¡Venga a tu madre! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ayúame! 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 ¡Eso es la fe, el capel dejó! ¡Aaah! ¡Aaah! No me gusta que yo se le... ¡Ya la verga, penteca! ¡Ya la verga! ¡Ya la verga, penteca! ¡Ya la verga, penteca! ¡Ya la verga, penteca! ¡Ya la verga! Esas son las fans Pero también hay géneros Que han salido últimamente Como el duranguense Y sus bailes Aquí en México hay un baile Que es el duranguense y también es un género Y es así como que bailan así Yo no sé cómo le hacen cuando Digo, traen bebidas Está bien, está bien ¿Te lo cuidas, eh? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va la fiesta? Bien, 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 ¿cómo le baile? Muy bien, la bebida muy, muy buena Saludos, salud, compadre ¿Cómo le da? ¿Ya? ¿Cómo está? ¿Está muy guapo? ¿Te gusta bailar? Que nos vean ¡Sondeamos! Y hablando de géneros Uno que sí dice El reggaetón Algo así pasa Hola, ¿qué pasó, mami? ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿tú? Mira que yo te quiero invitar al lado Pende Entonces ahorita, güey Ah, pinche reggaetón Es una mierda Ajá, sí, pero chido, güey Apúrate, güey ¿Qué pedo? Uy, sí, mi llandel, güey ¿Qué? No, mamá Uy, sí, mi llandel, güey Ya, apúrate Ya, güey Bueno Hey, whatever ¿Qué es lo que hay? ¿Todo bien? Bien, bien ¿Y ustedes? Todo bien, todo bien Estamos aquí Queremos ya Estamos desesperados Para hacer el concierto ¿Y qué? ¿Cuándo es? ¿O dónde? Mira Este 12 de febrero Plaza de Tono Se revoluciona Así que esperemos Que lleves a Cassandra Para allá ¡Pinche puta! No, no Lo que pasa Es que ya acabamos Pero bien, eh Como amigos ¿Qué pasó? Tienes que dedicarle Estoy enamorado No tema de doble Coñón Oigan ¿Y va a haber Buen espectáculo? Un espectáculo tremendo De verdad Mucha energía Van a disfrutar muchísimo Será una noche inolvidable Así que tienen que darse cita Vamos con to la tuca Como decimos nosotros Otra cosa ¿Va a haber Chavas guapas? Eh Obviamente, papá Ahí va a estar La crema de México Las más lindas de México Van a estar allí Oigan ¿Y va a haber chavos guapos? Digo, para mi amigo El güero Porque ya No soy gay, capo Bueno Van a ver Van a ver muchísimo Así que date Si, pa Algo al güero allí Oh, güey Güey Bueno Entonces Nos vemos ahí, ¿vale? Ole, cuídate Respeto, papá Dios te bendiga Y saludame a todos los cachorros W con Yandel Cuídate, papá Pues, ¿qué pedo? ¿Vamos o qué? Ah, mames, güey Pero ya Vamos guapos y todo No, pero ¿Y eso qué es, güey? Bueno Cachorros Están todos ustedes Invitados Este 12 de febrero Si es que quieren ir Y vamos a tener Algunos boletillos Ahí En la página De Facebook O Twitter Para que estén Al pendiente Les dejo el link Del nuevo podcast De Whatever Tomorrow Para que lo chequen Y bueno Si tienen internet Abre las piernas Perro robalera Chúpame un huevo Perro robalera Ah, ah, ah Abre las piernas Perro robalera Chúpame un huevo Perro robalera Ah, ah, ah Chúpame un huevo Perro robalera Abre las piernas Ponme las de arente Ah, ah